Reconocido aquí y allá, un actor depurado y consolidado, un orgullo dominicano. Señores, Manny Pérez está con nosotros y yo estoy feliz y contenta de poder compartir este escenario con un orgullo en la actuación para nosotros los dominicanos. Una participación importante en las series internacionales. Manny, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias por este gran honor. Muchas gracias. El honor es todo nuestro. En este año que recién finaliza, Lucky Seven, que fue una experiencia maravillosa, según he escuchado, que has contado, háblame sobre la experiencia no solamente de la película, sino de trabajar con compañeros dominicanos y de otros países. Hice un papel de ahí, un papel de, le llaman El Moncho. Eso nos fue bien interesante, con muchas malamañas y lo gocé mucho. Y fue un honor trabajar con los otros actores en la película. Ahí está Panky, Memo, Aníbal, Aníbal. Tengo un grupo de amigos que nos invitamos. Héctor Aníbal, Héctor Aníbal. Exactamente. Hablábamos fuera de cámaras que en República Dominicana, hasta el momento, has tenido mayor participación de bueno que de malo. Sin embargo, a nivel internacional, eres el malo en casi todas las series que has participado. En la serie Night Off, que estuvo aquí en República Dominicana en el mes de julio, esta serie de HBO. También en Luke Cage, que fue en septiembre, fuiste un detective, pero siempre como un carácter fuerte y corrupto. Cuéntame, ¿por qué? Mi cara, mira mi cara. Mi cara no es una cara de gente de qué? ¿De buena gente? No, no, para nada. Entonces, y ese es mi punto, que normalmente por mi cara, cara de gente mala, me dan papeles, me ofrecen papeles de gente mala. Yo busco el corazón para hacer que esos papeles sean más humanos, más cariñosos. Pero al final del día, son papeles, en este caso, corruptos. En el caso, un matatán, un narcotraficante. Pero son papeles. ¿Cómo te preparas para buscarle el corazón, como bien dices, a cada uno de estos personajes y que se vean diferentes? ¿Eso lo preparas tú como actor o viene de la dirección de la serie? En el caso de Loki 7, el moncho, me ofrecieron un papel que era de un mafioso galán dominicano. Y yo cuando hablé con el director Ernesto Alemán, dije, mire, yo quiero hacerlo, pero yo quiero hacerlo de mi forma. Yo quiero coger ese papel y darle una mala maña al moncho. Y camina raro el moncho. Y entonces de ahí salió lo que es el moncho. Y cada papel para mí, yo trato de buscarle algo diferente. Algo para yo gozar un poquito como actor. Y creo mucho y respeto mucho lo que es la actuación, la técnica de actuación. Y cuando el rodaje termina, también te quedas un poco en el personaje con la barba de Veneno. Sí, exactamente. En el caso de Veneno, cuatro años con este proyecto. Y es para mí, es un gran honor. Creo que es el papel más grande en lo que es mi carrera. El reto más grande en lo que es mi carrera. Y es un gran orgullo, porque yo soy un fanático de la lucha libre de Jack Veneno. Y para mí es un gran, gran honor. ¿En agosto es la primera de la película? Sí, agosto 3 creo que sale. Y va a ser un palo. Esto va a ser un palo de lo grande. Qué bueno. Cuéntame, ¿cómo trabajaste en el personaje? ¿Cuál es el sello que impregna Manny a la historia del campeón de la lucha en República Dominicana? Mira, como te dije, cuatro años con lo que es el personaje. Llevo ya dos años estudiando la forma que habla Jack Veneno, porque es bien particular. Su forma de caminar, su estilo. Tiene algo que es genial. Me junté con él un par de veces, hablamos. Lo tengo grabado. Siempre me levantaba, oí su voz en mi teléfono, para agarrar ese tono que usa. Y es un gran, gran honor. Gracias a Dios. Qué bueno. Tú vienes de participar en importantes series, en grandes cadenas internacionales, como Fox, como NBC, Netflix. Y valoras el cine en la República Dominicana. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando con nuestro cine? ¿Y cómo lo visualizas en los próximos años? Creo que estamos creciendo. Cada año la producción va subiendo, la historia va subiendo, los guiones van subiendo, las actuaciones van subiendo. Estamos conociendo diferentes talentos, actores que me fascinan. Y para mí, la razón por la que yo regreso es porque yo, y esto es raro, que yo siento más en mi idioma natal. Eso es algo nuevo para mí. Y oye esto, yo hice una película, un par de películas que yo he hecho, como La Soga, Washington Heights, que salió en el año 2000, La Soga 2010. Y cuando salió La Soga, yo juraba que eso era, wow, lo más grande. Ahora, yo veo esa película y odio mi trabajo en esa película. El rey de Najayo. El rey de Najayo. El rey de Najayo, lo veo, no me está gustando mi trabajo en el rey de Najayo, porque cada día yo estoy aprendiendo más, y estoy madurando más, madurando más mi talento. La técnica. Entonces ahora, ahora sí estoy viviendo el momento, me está gustando lo que estoy haciendo, pero tal vez en dos años más yo voy a odiar lo que estoy haciendo ahora. Todo un proceso, todo un proceso para mí. ¿Y qué consejo tú le das a los jóvenes que en República Dominicana tocan puertas, buscan oportunidades, visitan talleres, van a Estados Unidos a estudiar, regresan y en el trayecto se cansan? Mira, yo voy a decir algo, y siempre lo he dicho, lo voy a decir otra vez. Todo es un proceso y todo es prepararse para ese momento, porque el momento va a llegar. Y yo digo que si yo, un tiguerito que salió de un pueblo que llamaba Aitua, un campo, una loma, salí de aquí cuando tenía 10 años y no sabía nada de inglés. Y he trabajado con los más grandes de Hollywood, Mark Anthony, Jennifer Lopez, Ed Norton, Colin Farrell, Denzel Washington. Y estoy regresando aquí a mi país, que si yo puedo, ellos pueden llegar a ser presidente de lo que sea, o más grande de donde yo he llegado, a otro nivel. ¿Por qué? Porque ahora con lo que es la tecnología, las redes sociales, yo no tenía toda esa vaina cuando yo estaba creciendo, nada de esa vaina. Entonces yo creo que todo es posible, y si uno lo sueña, los sueños pueden llegar a una realidad, pero hay que prepararse para ese momento, porque va a llegar el momento. No sé, pienso así. Ay, por una pregunta que no se puede quedar. Y el corazón de Manny, ¿cómo está? Porque la chica me ahorca. Sí, yo me casé hace como dos años. Estoy casado, ya, tomadao. Pero muy bien, todo va bien, todo va bien. Qué bueno. Gracias por acompañarnos, Manny. Gracias. Para mí ha sido un gran placer compartir estos minutos contigo, conocerte un poco más, y compartir con ese público tu maravillosa experiencia en el mundo del arte. Muchas gracias. Específicamente en la actuación. Gracias. 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 Gracias.